Yo lo acabo de comprobar, la policía municipal de Celaya ejerce violencia contra la ciudadanía y yo lo viví en carne propia y pues actúan con brutalidad, con violencia, son salvajes. Estas son las palabras de Ángel Galindo, reportero del periódico El Sol del Bajío en Celaya, luego de haber sufrido una brutal golpiza a manos de policías municipales este fin de semana. De acuerdo con lo narrado por el reportero, luego de acudir a cubrir un hecho policíaco y mientras tomaba un descanso en las inmediaciones del parque lineal, elementos policíacos lo agredieron física y verbalmente. Los elementos policiales a interrogarme qué estaba haciendo, de dónde venía, que qué me dedicaba, me identifique plenamente. Y pues bueno, yo les dije que yo era reportero y pues no les importó, comenzaron a hostigarme y a jalonearme, a empujarme. Lo que hice fue pues empezar a forcejear con uno de ellos que fue el que empezó primero y de inmediato se me vienen tres más, tres en total. Ese fue su pretexto, que yo empecé a golpear a su compañero. Señaló que los elementos lo esposaron y subieron a la patrulla donde siguieron agrediéndolo por alrededor de dos horas. Subieron a la unidad de la policía en la parte de atrás y ahí me comenzaron a pisotear, a lastimar, a dar patadas. Y pues bueno, ahí me mantuvieron dos horas. Posteriormente fue llevado a la comandancia norte. Sin embargo, las agresiones no terminaron, pues señala que al interior de la dependencia fue torturado. Una vez que entro a la comandancia, me comienzan a golpear otra vez en el estacionamiento. Comenzaron a dar patadas en todo el cuerpo, en la cabeza, en la nuca, en el estómago, en las costillas, en las piernas. Entonces, arrojé chorros enormes de sangre por la boca y me torturaron. Me pusieron una toalla en la cara y me aventaron agua. No podían respirar. Señala que al final no le fue imputada ninguna sanción ni se le explicó la razón por la cual había sido detenido, pues luego de varias horas fue liberado, por lo que señala que fue privado de la libertad a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya. No hubo alcoholímetro, no hubo boleta, no pagué multa. O sea, eso para mí fue una privación de la libertad porque estuve desde las seis que me detuvieron hasta las aproximadamente once y medio de la noche que me liberaron sin ningún cargo, sin ninguna multa, nada. Además, señaló que antes de ser liberado, los elementos de la policía lo amenazaron con no decir ni denunciar los hechos, por lo que teme por su integridad física, personal y de su familia. Por mi integridad, porque los elementos, cuando yo estaba dentro de la comandancia, me dijeron que si yo decía algo, así me iba a ir. Entonces, yo quiero culpar o señalar a los elementos de la policía municipal sobre lo que me sucede a mí y a mi familia, a mi integridad física. Tras la agresión, acudió a la Fiscalía del Estado a levantar la denuncia correspondiente, además de dar aviso al Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Asimismo, fue a revisión médica, donde se le diagnosticó un esguince en muñeca del brazo derecho, dos fisuras en las costillas del lado derecho, así como múltiples golpes en pecho, espalda y hombros. Por su parte, fue a través de un comunicado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que por instrucciones del secretario, Jesús Rivera Peralta, se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Además, el comunicado señala que al reportero agredido se le brindará el apoyo y seguimiento necesario y la Secretaría cooperará totalmente con la Procuraduría de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado en las investigaciones. Finalizan diciendo que llegarán a las últimas consecuencias y no permitirán un solo abuso contra la ciudadanía, mencionando además que la Secretaría se encuentra en reestructuración de sus áreas operativas para evitar este tipo de acontecimientos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.